Tiene que cambiar de aires Que anuncie de nuevo el alba Hay que cambiar, salen de esta tierra maltratada Abramos las ventanas al nuevo día España se merece nuestra esperanza Hay que cambiar, salen de esta tierra maltratada Abramos las ventanas al nuevo día España se merece nuestra esperanza Tiene que abrir sus ventanas el pueblo mío Y ganarle a las sombras esta batalla Ventanas para que entre la nueva vida Y para que se escapen negros fantasmas Hay que cambiar, salen de esta tierra maltratada Abramos las ventanas al nuevo día España se merece nuestra esperanza Hay que cambiar, salen de esta tierra maltratada Abramos las ventanas al nuevo día España se merece nuestra esperanza Hay que cambiar, salen de esta tierra maltratada Hay que cambiar, salen de esta tierra maltratada Abramos las ventanas al nuevo día España se merece nuestra esperanza Hay que cambiar, salen de esta tierra maltratada Gracias por ver el día Como te voy a cambiar, salen de esta tierra